Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Hablemos de Salud. En el marco del Día Internacional del Cáncer, convocamos al Dr. Luis Ullos, asesor médico de nuestro programa y subdirector del Instituto Nacional del Cáncer, para que nos asesore sobre cómo tomar conciencia de esta enfermedad y también para que nos diga cómo prevenirla. Nosotros sabemos que esta enfermedad, que es una de las más frecuentes en nuestro país, como en el resto del mundo, podemos tener actividades o podemos tener conductas que nos ayuden a prevenir o tener una menor incidencia. Es por eso que es importante tener una dieta equilibrada, comer frutas y verduras, así como realizar ejercicio físico y mantenerse dentro del peso. También tenemos que nombrar que es muy importante, Uruguay ha evolucionado mucho en esto y ha tenido políticas muy fructíferas en todo lo que es el control del tabaquismo. Tratar de no agarrar el hábito, de no adquirir ese hábito. Estamos hablando de personas jóvenes que muchas veces adquieren ese hábito y es importante tratar de evitarlo. A aquellas personas que ya están fumando, recordarles que existen dentro de los prestadores de salud servicios para poder acceder y tratar de dejar el hábito con ayudas psicológicas, farmacológicas y médicas. Es muy importante también el diagnóstico oportuno, saber que hay algunas enfermedades que podemos tener algunos estudios que nos ayuden a diagnosticarlo de forma precoz. Y si los diagnosticamos de forma precoz, vamos a poder tener una mejor evolución de la enfermedad una vez instalada. Estamos hablando de casos muy concretos, pero muy importantes. El cáncer de mama, que es el principal tumor a nivel de nuestro país. Tenemos la oportunidad de realizar la mamografía de forma anual o bianual, dependiendo del caso, en el cual podemos detectar la enfermedad en una etapa curable. Eso está disponible en todo nuestro país y recordamos que están disponibles para que todas las mujeres mayores de 50 años, en términos generales, o aquellas mayores de 40 que su médico tratante lo considere conveniente, poder empezar con el tamizaje mamográfico. Por otro lado, el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que no debería existir y la tenemos la obligación de erradicarla en nuestro país. Ya sea con los recursos que tenemos, como la vacuna, inmunizando a las pacientes y también con la detección oportuna con la técnica de Papa Nicolau o con el positología oncológica. Sabemos que estas dos maniobras salvan vidas y salvan vidas de mujeres jóvenes. Por lo tanto, tenemos que recordar que hay que hacer el esfuerzo y hacer el PAP y aquellas personas que no estén vacunadas, recordarles que esto es una muy buena opción para tratar de bajar la incidencia de este virus que termina generando, en algunos casos, la posibilidad de un tumor. Por otro lado, el segundo tumor más frecuente en lo que es nuestro país, el cáncer colorectal. El cáncer colorectal también tenemos herramientas para diagnosticarlo de forma precoz. Es una enfermedad que bien conocemos que tiene un periodo previo prolongado, que lo podemos detectar y podemos curar la enfermedad incluso antes de que sea una enfermedad maligna. Es para eso que aquellos pacientes, esas personas mayores de 50 años, puedan llevar una muestra de sangre oculta en la materia para poder identificar quiénes son los que podrían realizarse una videocronoscopía y de esta forma diagnosticar tumores de forma precoz o tumores aún benignos que si nosotros los dejamos podrían malignizarse. De esta forma tenemos una gran oportunidad con todas estas alternativas terapéuticas, estas alternativas diagnósticas, en las cuales podemos diagnosticar estas enfermedades de forma precoz y curarlas o incluso evitar que la enfermedad se desarrolle. Por último, quiero dejar un mensaje. Prevenir es la clave. Que este camino nos encuentre unidos. Y para saber sobre el plan de hemodiálisis de accesos vasculares para pacientes con insuficiencia renal crónica, consultamos a la doctora Alicia Cardoso, directora del Hospital Español. Nosotros tenemos un equipo muy formado en la realización de esos accesos vasculares necesarios para conectar al paciente a las máquinas de hemodiálisis y que retomamos ya tanto la realización de las fístulas arteriovenosas, o sea, de esos accesos vasculares, como la reparación de aquellos que tuvieron complicaciones. Este programa es un programa único que tiene una altísima calidad y que abarca no solo Montevideo, sino también a los distintos departamentos del interior, a los distintos pacientes que están en el interior. Este programa está trabajando ya con normalidad y entendemos que es sumamente importante, puesto que tenemos los especialistas que realmente tienen una enorme experiencia, como dije, de más de 10 años, y por lo tanto solucionan problemas que otros no pueden solucionar. Nuestro asesor, el doctor Marcelo Ferreira, desde Clínico Uromax, nos dice qué es la vasectomía y cuáles son los factores de riesgo de este procedimiento. En la práctica diaria, hemos notado un aumento significativo de pacientes que vienen a consultar por este método de anticoncepción. Y aquí queremos aclarar algunos términos que son importantes para aquel paciente que esté pensando en realizarse una vasectomía. El primer concepto es decir que es una técnica quirúrgica, o sea, se requiere una cirugía mínima, pero cirugía en sí. ¿En qué consiste? En cortar los conductos que comunican el testículo con la próstata para que los espermatozoides no puedan llegar a las vesículas seminales y de esta manera no puedan salir al exterior. Esta técnica, que como digo es una técnica quirúrgica, tiene una excelente tasa de resultados mayor al 99%, es un método anticonceptivo muy eficaz. Sacando algunas dudas, no disminuye significativamente el volumen del eyaculado, no afecta la respuesta sexual, no trae aparejado, difusión sexual eréctil, ni falta de deseo, no está asociado con el aumento de ninguna patología, ha sido estudiado y no se ha encontrado que esta técnica aumente la incidencia de otras enfermedades, como el cáncer de próstata o patologías vinculadas al aparato reproductor. Pero sí debemos aclarar que esta es una técnica en principio que tiene que ser tomada como irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien existen procedimientos que pueden revertir el efecto de una vasectomía, el resultado de esta reversión no siempre es satisfactorio y muchas veces el paciente no puede retomar la fertilidad. Esto es importante para el momento en que se toma la decisión, realmente se esté teniendo en cuenta que se pierde la posibilidad de fertilización en forma definitiva. Por el resto es una técnica relativamente sencilla, que no requiere mucho reposo, que si como cualquier procedimiento quirúrgico tiene algunas complicaciones, como pueden ser hematomas o infecciones en los sitios de herida, estas son generalmente complicaciones leves que no afectan la calidad de vida del paciente. Uno de los temas que más nos preocupa, que quede claro, es la irreversibilidad de esta técnica. ¿Por qué lo decimos? Porque muchas veces por condicionantes del momento se puede tomar la decisión donde se está perdiendo una capacidad de fertilización que después no se va a poder recuperar. Y es común, y vemos, que entre un 20 y un 30% de los pacientes que se realizan una vasectomía con el recorrer de los años, por cambios en su vida, por cambios de pareja, por distintas circunstancias, quieren retomar la fertilidad y esto se hace muy difícil porque si bien existen procedimientos que la pueden revertir, sus resultados no son excelentes. Por lo tanto, decir que la vasectomía es una técnica eficaz, que es segura, que es relativamente sencilla, pero que es irreversible y requiere de una correcta reflexión por parte del paciente antes de tomar una decisión. Para mi familia, siempre lo mejor HOLD, no más cloro en su piscina Los componentes de productos naturales son muy beneficiosos para mantener sana y hidratada nuestra piel, especialmente cuando está expuesta al sol. La manzanilla es muy buena para limpiar, tonificar, suavizar y restaurar el equilibrio de la piel inflamada. El propóleo aporta una leve acción antiséptica garantizando una limpieza perfecta y el aloe es antibacteriano, antiinflamatorio y analgésico, convirtiéndose en el producto ideal para las quemaduras y otras patologías de la piel. La combinación de estos tres elementos resultan en el gel hidratante natural de Farmeko, un producto de fácil absorción y que es ideal en casos de quemaduras solares leves, ya que posee un efecto antiinflamatorio que calma el dolor y la irritación. Infórmese sobre este producto en nuestra página web de www.farmeko.com.uy o llame a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Recuerde que en Farmeko estamos para ayudarlo. JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jincopm.com.uy 095-003-670 JINCO. Darle vida a los años. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Sobre la importancia de la intervención y de la detección temprana de un niño dentro del espectro autista, nos informamos con la doctora Alexia Ratazzi. Lo que es muy importante es la intervención temprana. Pero no hay manera de intervenir de manera temprana si nosotros no detectamos primero o identificamos a aquel niño que necesita esos apoyos. ¿Por qué se necesita identificar temprano a un niño dentro del espectro autista? Hay tres razones. Uno, porque en la medida en que nosotros intervengamos temprano, le cambiamos el pronóstico a ese niño. ¿Qué quiere decir? Que le va a ir mejor en su vida en general. Va a adquirir más habilidades si nosotros intervenimos de manera temprana y le brindamos los apoyos que necesita de manera temprana. Punto número dos. El hecho de hacer un diagnóstico, una identificación temprana, lo que hace es mejorar la calidad de vida de una familia. Porque en vez de pasarse mucho tiempo con la incertidumbre de no saber qué está pasando, estando preocupados y angustiados por alguna señal de alarma que han percibido, ese proceso, esa peregrinación que nosotros le decimos, que a veces puede durar hasta años, hasta que tiene una respuesta en relación a sus preocupaciones los padres, no genera una calidad de vida positiva. Porque alguien que está con incertidumbre, angustiado, desesperado, con inquietudes, no es alguien que generalmente está bien. Alguien que en vez está orientado, que sabe qué le pasa a su hijo y que sabe qué apoyos necesita conseguir para su hijo, esa es una persona que probablemente esté viviendo mucho mejor, mucho mejor, que alguien que no esté en esa situación. Y en tercer lugar, los costos asociados a la prevención son mucho más bajos que los costos asociados al tratamiento o a la rehabilitación. Entonces, toda intervención, todo apoyo brindado en estos primeros años de vida siempre va a ser más barato para el sistema y para las familias. Va a significar menos plata. Entonces, es muy importante, más cuando sabemos que para muchas familias tratar de conseguir los apoyos necesarios para una persona dentro del espectro autista, un niño, un adolescente, muchas veces significa mucho recurso económico. Y hay muchas familias que están en problemas financieros porque están tratando de apoyar a sus hijos. Por eso es tan importante empezar tanto más temprano, porque todo lo que se haga al principio va a evitar que ese chico necesite apoyos a futuro. Consultamos a Laura Costa, higienista de Dental Deluxe, sobre qué debemos hacer para tener nuestra boca en salud. Para mantener una boca en salud siempre es importante tener una buena higiene bucal y además saber utilizar los elementos, sea la pasta dental, el cepillo, el hilo o algún otro elemento que se deba utilizar en caso de tener algún aparato, en caso de tener brackets. Para eso es fundamental que podamos concurrir al odontólogo para hacernos una prevención, para hacernos, precisamente enseñarnos a utilizar todo este tipo de elementos y cuál es el adecuado para cada uno de nosotros. Generalmente la mayoría de las enfermedades bucales son causadas por una mala higiene. Por eso te invitamos a concurrir al odontólogo periódicamente. Para responder a las consultas que nos han hecho llegar sobre el exceso de piel en los párpados y cuál es el procedimiento indicado para solucionar este problema, consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Este procedimiento logra excelentes resultados cuando tenemos una blefarocalacia, o sea un excedente de piel moderada, severa, en lo que son los párpados superior e inferior. El procedimiento de blefaroplastia se realiza en bloque quirúrgico, bajo anestesia local, en condiciones de asepsia. Es un procedimiento mínimamente invasivo, sencillo, que se realiza en una hora y de una recuperación rápida. El procedimiento consiste en realizar una incisión a nivel de lo que es el surco supratarsal, cuando estamos resolviendo el párpado superior, y a nivel del párpado inferior, a nivel de lo que es una ruguita que tenemos por debajo del borde libre del párpado. Destacamos que incisiones en el párpado quedan imperceptibles en el correr del tiempo, ya que la cicatrización del párpado es muy noble y con muy buena evolución. El procedimiento, como mencioné, se realiza mediante esta incisión, luego se procede a resecar, o sea, a eliminar este excedente de piel, para luego abordar las bolsas en caso de ser necesarias, cuando hay bolsas protruyentes, y procedemos a la resección y eliminación de las mismas. Con la blefaroplastia logramos entonces una mirada joven, con la resección y eliminación del excedente de piel, logrando un resultado estético muy bueno y favorable para el paciente. Nuestro director médico, el doctor Blauco Rodríguez, se refiere a la importancia de la concientización para evitar accidentes de tránsito. Y vayas es importante en estas épocas de vacaciones, de alta movilidad de toda la familia, de todas las personas, y vayas hemos visto el alto número de siniestros de tránsito, y sobre todo de víctimas fatales y consecuelas de los mismos. De la importancia que sigamos tomando conciencia de esta pandemia, porque esto es otra pandemia, y solamente podemos mejorar si cada uno de nosotros, como ciudadanos de este país, integrantes de nuestras familias, tomamos conciencia de esta enfermedad traumática y de las consecuencias que tiene para la desaludia individual de cada uno de nuestras familias y de todo el país. Es importante que conversemos sobre este tema, que disminujamos al máximo las medidas que nos pueden llevar a fomentar los siniestros de tránsito, evitar el uso del celular mientras manejamos, utilizar el cinturón de seguridad, respetar las reglas y las carteles de tránsito, evitar el exceso de velocidad, claramente no conducirse, si consumir alcohol u otro tipo de drogas, entre otras medidas que claramente son conocidas por todos nosotros. O sea que lo importante es tomar conciencia de las mismas y aplicarlas en el momento que hay que aplicarlas. Estamos convencidos de que si trabajamos entre todos como sociedad, esta pandemia podemos mejorarla. Pero claramente los resultados no van a ser mágicos y van a depender de lo que hagamos cada uno de nosotros como personas y fundamentalmente cuando estamos en el tránsito. Así que bueno, espero que estos consejos sean de utilidad y logremos comenzar a ver los cambios que todos deseamos con esta enfermedad traumática. La doctora Laura Sánchez responde interrogantes sobre cuándo es necesario colocar ortodoncia o cuándo es necesario colocar carillas dentales para solucionar y lograr la estética dental adecuada. En este caso que estamos hablando de algo tan importante como es la estética dental, no hay una receta para decir en qué caso se utiliza un tratamiento con ortodoncia y en qué caso se va a realizar un diseño, una transformación de sonrisa con carillas tanto sea de cerámica de laboratorio o en el momento con las carillas prefabricadas de cerámica. Se hace un estudio y sobre todo se tiene un diálogo, una conversación muy fluida con el paciente de cuáles son sus expectativas y sobre todo sus necesidades. Por supuesto que si viene un paciente joven con malposiciones, ese paciente va a tener que hacerse un tratamiento de ortodoncia porque más allá de la estética tiene que mejorar su función. Si viene un paciente de más edad que hace muchos años está sufriendo una malposición que lo limita personalmente en muchas actividades cotidianas, tanto sonreír como la parte sobre todo de lo que es la autoestima, bueno ese paciente sí se puede tras un estudio de la oclusión, un estudio dinámico y de fotografías, hacerse un diseño con carillas prefabricadas y en una sesión solucionar ese malestar que tiene con las malposiciones y lucir una hermosa sonrisa. Por eso siempre decimos que cada caso es único y lleva un estudio particular. Hay casos que van directamente a un tratamiento de ortodoncia y luego se pueden colocar sin desgaste dentario carillas y hay casos que directamente van a la colocación de carillas para diseñar y tener esa sonrisa que el paciente siempre anheló. Y hoy nuestra cosmetóloga Paula Mesa nos dice cómo controlar las manchas de la piel del rostro. Algo que suele preocuparnos y mucho son las manchas en la piel. Algunas manchas son provocadas por el sol, son pequeñas manchas que podemos controlar aplicando bloqueador solar. Otras manchas que surgen en nuestras mejillas, frente, mentón y pecho, también son causadas por el sol, pero por la producción de nuestra propia melanina y los cambios hormonales. Es importante aplicar protector solar siempre. Este no es el momento del año para hacer tratamientos, pero sí podemos controlar el tamaño y el color. Cuida tu piel. Cuidar tu piel es salud. HOLD. No más cloro en su piscina. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Cuidamos su salud brindándoles todos los artículos necesarios que su cirujano recomienda en casos de cirugías de abdomen, cirugías renales o cirugías de glúteos. Tenemos para ofrecerle la faja Silky con ballenas rígidas. Es una faja que comprime su abdomen y que además eleva y mantiene sus glúteos en la posición correcta. También le ofrecemos la faja corset de látex rígida con broches de metal y ballenas. Ideal para moldear su figura. Consulte por estos productos en nuestra web de www.galiot.uy o llame al 092-133-700. Y recuerde que en Galiot contamos con todos los artículos que sus médicos les recomiendan. Ginko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.ginkopm.com.oy 095-003-670 Ginko. Darle vida a los años. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y os recibimos a Micaela, nuestra pequeña asesora infantil que nos brinda los siguientes consejos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ahora que estamos en verano hay que tomar muchos nutrientes saludables que nos ayudan. Frescos, jugos de nutrientes como la fruta, las verduras, agua y líquidos que nos hagan bien y que sean saludables y muy frescos y protegernos del sol. ¡Chau amigos! Consultamos a la doctora Graciela Figueiredo sobre cómo pueden solucionar y mejorar las mujeres operadas con cáncer de mama y el difedema en brazo. Aquellas personas que tienen este padecimiento de haber sido operadas de tumor de mama sufren a veces de que sus brazos, el brazo que acompaña a la cirugía de tumor de mama se le edematiza, retiene el líquido en ese brazo y ya a veces no saben qué hacer porque viene la temida complicación que es la ericipela, esa infección que hace poner ese brazo porque está hinchado con una fiebre, calor, dolor e hinchazón. Entonces a ti mujer que sufres por tumor de mama con un linfedema en brazo te quiero comentar que hay solución para eso. Primera solución es que cuando tú pasas por la cirugía debes de hacer una medicina preventiva. No debes de dejar que el brazo se hinche ya hay que actuar antes de tiempo. Entonces ¿qué te vamos a proporcionar en el tratamiento? Tres pilares muy importantes. El primer pilar es el farmacológico. Si nosotros queremos deshinchar el brazo y sacar los líquidos y grasas retenidas vamos a usar dos tipos de medicaciones. La flebotónica que mejora el retorno venoso porque te han cortado las venas. La linfoquinética que mejora el drenaje linfático en tu brazo porque te han cortado los linfáticos o has sufrido radioterapia o quimioterapia en vena y linfático. Entonces hay que proporcionar una medicación natural que no te va a dañar en nada para que estimule tu circulación y ese brazo nunca se te hinche o si ya se te dematizó le saquemos el líquido y la grasa. Segundo punto del pilar del tratamiento del linfedema en el brazo por tumor de mama es el uso de una adecuada manga ortopédica. Tu manga debe de ser de 20 a 30 milímetros de mercurio ni más ni menos pero que no te haga liga mujer porque si te hace liga va a edematizar la zona superior siempre cuidando la liga en el puño y la liga en el brazo. Si tienes que hacerle un cortecito lo haces pero este pilar es muy interesante y el tercer pilar de tu tratamiento por el linfedema de miembro superior es la realización de ejercicios físicos linfokinéticos con tus dedos con tus manos con tus brazos ese brazo se tiene que mover no puede quedar quieto lo que no podemos es cargar pesos con el brazo donde fuiste operada pero si tienes que moverlo y hacer ejercicio para que drene tu linfa. Y hoy el doctor Leonardo Sande nos continúa asesorando sobre hábitos saludables El verano es una época oportuna para adquirir y fomentar los hábitos saludables en esta época del año generalmente no nos apetece alimentos hipercalóricos comidas calientes ni con alto contenido de grasa el organismo generalmente solicita alimentos frescos naturales de estación y estos alimentos son bajos en calorías entonces es oportuno adquirir estos hábitos saludables en esta época del año también el clima invita a realizar ejercicio físico caminatas o el deporte de su predilección lo cual es un elemento fundamental y protectivo para el peso y para una vida saludable alimentación saludable ejercicio físico un buen descanso un adecuado sueño y una adecuada ingesta de agua son los pilares fundamentales para tener una vida saludable y de esta forma mejorar nuestra calidad de vida esto no implica que las personas no puedan permitirse un dulce un snack una pizza alimentos con alta densidad calórica que aportan pocos nutrientes pero estos alimentos generalmente generan placer y es imposible separar el acto de comer del placer lo que hay que tener precaución es que estos alimentos no se pueden consumir todos los días se deben consumir con cierta frecuencia y una porción moderada en este mismo lugar entra el consumo de alcohol si uno no tiene un consumo problemático de alcohol y un día prefiere tomar un trago también lo puede hacer con moderación y con responsabilidad ningún alimento está prohibido ningún alimento puede ser tan nocivo para la salud si se consume en una porción adecuada y con una frecuencia adecuada aprovechen sus vacaciones para alimentarse de forma natural y saludable con alimentos de estación permítanse los alimentos que les gustan con moderación con cierta frecuencia traten de evitar el consumo de alcohol o si lo realizan en poca frecuencia y con responsabilidad realicen ejercicio físico de esta forma van a poder disfrutar de sus vacaciones tener sus permitidos mejorar sus hábitos y indudablemente de este verano todos podrán salir más saludables y con mejor calidad de vida nos despedimos como siempre recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros estaremos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal de su canal ¡Gracias!